Hola a todos, bienvenidos. Si no me conocen, yo soy Virginia y esto es Alerta Belleza. En este video voy a poner a prueba las uñas artificiales Elegant Touch. En general, siempre me han llamado la atención estas uñas plásticas que uno puede aplicarse en la comodidad de su hogar, pero nunca me había animado a probarlas. Estas en particular las vi hace meses en Deprati y no me decidí a comprarlas hasta que estuvieron en descuento. Y de 12 dólares me costaron menos de 5. Y me decidí. Y las compré. Lo que me deberán hacer en este video es aplicarme las uñas y en el periodo de 10 días, que es lo que dice la cajita, que es el máximo de duración de estas uñas puestas, documentar si se mantienen pegadas, si no se rompen, si tienen el mismo brillo, en general, si se ven tan bien como recién aplicadas. Antes de empezar los invito a suscribirse y aplastar la campanita para que no se pierdan más videos como este. Y si les gustó, pues denle like. Ahora sí, empecemos. De esta marca hay varios tamaños y colores, pero yo elegí las Natural French 124 en el tamaño short, que ya puestas me doy cuenta que no son tan cortas como yo pensaba que serían. También hay unas tamaño medium. La cajita contiene 24 uñas en 10 tamaños numerados del 0 al 9. También incluye la goma para pegarse las uñas y una lima. Para aplicarlas hay que seguir los siguientes pasos. Elegir previamente las uñas que nos pondremos. Yo ya me medí y sé que estos son los tamaños que me quedan bien. Tener las uñas libres de esmaltes, aceites y cremas deben estar totalmente limpias. Haber empujado las cutículas hacia abajo gentilmente. Yo hice esto ayer con este palito. Creo importante aplicarlas en un cuarto ventilado porque voy a trabajar con goma. También puse esta toalla de papel por si se cae la goma que no se me dañe el mesón. Ahora las instrucciones dicen aplicar una capa delgada y uniforme en la uña evitando la cutícula. Entonces lo bueno por lo que veo es que este aplicador no permite que salga mucho sino que realmente una capa delgada. Hay que evitar que esto entre en contacto con la piel porque la pega en un 2x3 según dice la cajita. Voy a empezar con la del dedo cortito, chiquito, del dedo cortito y base. Así tengo que tomar la uña, aplicar primero la base así, aplastar hacia abajo, mantener presionado por 4 segundos. Entonces aparentemente ahí esto ya está pegado. Las uñas son de un plástico flexible que asemeja más una uña natural, no es grueso y tosco. ¿Qué les puedo decir de la aplicación? Como ustedes vieron, una vez que ya le había aplicado las uñas en la mano izquierda, se me hizo difícil aplicármelas en la mano derecha. Entonces bueno, eso yo creo que con práctica ya uno puede dominarlo y si no, le ayudo a otra persona. Personalmente me gusta como se ven, como les mencioné, si me gustaría que se ven un poquito más cortas, pero ya el largo de uñas es cuestión de gustos. Lo principal es que se ve tan brillosita que parecería que me acabo de hacer un manicure. Otra cosa que puedo decir es que unas se ven mejor aplicadas que otras, es decir, en unas no noto la goma que está bajo de la uña y en otras sí. Eso definitivamente tiene que ver con que yo nunca antes he hecho esto. Para mí lo importante de este video es mostrar la duración del producto porque yo sé que el tema de aplicación es algo que yo puedo practicar, pero si me gusta el producto y cuánto dura y cómo se ve después de 10 días, sí me animaría a utilizarlo nuevamente. Hoy es domingo de noche, ya ha pasado un día y unas cuantas horas desde que me apliqué las uñas y miren esto se me salió cuando me estaba bañando. Ahora les explico, yo durante el día había notado que esta uña no estaba bien pegada en esta esquina y durante, bueno, cuando estaba teniendo mi cama se me dobló la uña y luego cuando me estaba bañando, restregando el cabello, perdí mi uña y estaba ahí metida entre mi pelo con shampoo. ¿Por qué les digo que no estaba bien pegada? Les voy a mostrar la diferencia entre una que está bien pegada y una que no. Esta, en el índice pueden ver que está uniforme el color, eso quiere decir que mi uña está bien, la uña artificial está bien adherida a la uña natural. Miren la diferencia con esta, ustedes pueden notar que aquí tengo un color rosado más claro y aquí más oscurito, por decirlo así. El rosado más claro es que la uña está levantada como una burbuja de aire cuando uno pega papel contact sobre una superficie y aquí está mejor adherida. Entonces, eso quiere decir que esta uña no está bien pegada y así mismo pasó con esta uña que finalmente se me salió, ahora me la voy a volver a pegar y seguiré documentando el resto de la semana cómo me va con las uñas. Les voy a mostrar ahora la mano derecha. Se ve bien, lo único que no sé si pueden notar ahí que apenas se me ha ido un poquito el color aquí, pero bueno, eso es porque hago cosas con mis manos durante el día y estoy persiguiendo a mi perrita, tratando de limpiarle las patas, la de platos, así que así se ve. Bueno, nos vemos pronto. Hoy es martes, ya son tres días desde que me apliqué las uñas. Esta se me acaba de salir porque me di un golpe y entonces salió volando. Ya me la voy a volver a pegar. En mi mano derecha esta se me rompió porque se me metí en la mano del bolsillo para coger algo y se me enganchó en la tela y se me rompió. Veamos el resto, cómo se ven. Esta de acá, el filito se le ha salido un poco más el color, aquí el bordecito también se le ha salido un poco. Eso es lo común con todas las uñas. Y bueno, pues me pegaré la que se me salió y veremos cómo continúa esto. Hoy es el cuarto día de tener las uñas puestas. Hoy se me salió esta uña. Miren, yo les había mostrado días atrás que esta estaba mal pegada. Con las lavadas de manos y bañarme se me había metido agua acá abajo y se me había aflojado más la uña hasta que por ahí hice algún movimiento y se me salió. Y hoy, en esta mano, golpeé esta uña contra algo y se me partió. Se me había partido así la puntita como a lo largo. Vi una rayita aquí y los pedazos de uñas seguían ahí. Y luego yo me los moví porque ya se sentía así como que se iban para adelante y para atrás. Y se me salió. Voy a quitarme esta uña y ponerme una nueva porque no quiero seguir así. Y el resto de las uñas de esta mano sigue bastante intacta. Exacto, esta que se le ha ido el color del borde. Bueno, en general toda se le ha ido un poco el color del borde, pero en esta es más notoria. Hoy es el quinto día, desde que me puse las uñas quería mostrarles que ayer ya me quité esa que se me había roto y me tengo que pegar una nueva y esta se me va a salir. Quisiera que, no sé si se va a notar que esto tiene, no se nota, tengo agua abajo de la uña y ya se me está despegando. Y se me está despegando, entonces me la quiero, me la voy a quitar para volvérmela a pegar. Vale, porque si no se me va a salir cuando esté fuera y voy a andar ahí con el dedo sin uña y no se va a ver parejo. Eso, esa es mi actualización por el día de hoy. Hola, hoy es el sexto día. Se me acaba de salir esta uña porque me golpeó, sí, todo se me ha salido porque he golpeado la uña y se ha salido volando. Y estas dos todavía no me las he pegado de nuevo porque me quité bien residuos de goma, entonces hoy recién me las voy a pegar de nuevo. Y me voy a tener que pegar esta de nuevo también. De ahí, en esta mano, esta tampoco me la he pegado de nuevo. Y bueno, eso, ya me las voy a volver a pegar. Y aquí me pegué esta uña. Lo que sí puedo decir es que el brillo se ha mantenido bastante bonito, cosa que con esmalte solamente, ya para este día, que es el sexto día, si estuviese con las uñas pintadas, ya tendría pelado y el esmalte como cuarteado. Y no tendría este brillo bastante bonito que tienen estas de acá. Uy, me puse ronca. Hoy es el día 8 de tener las uñas puestas y se me salió esta uña de acá. Igual, como les había comentado, me las voy a dejar puestas hasta que se cumplen 10 días, saber cuáles sobrevivieron hasta los 10 días. Y mi mano derecha está muy bien. Nos vemos. Hola de nuevo, ya han pasado 11 días desde que me puse las uñas y en ese tiempo también me corté el pelo. Por eso está más cortito que en clips anteriores. Y esto es lo que tenemos. Opiniones en general. Me gustan estas uñas. Me parece que se ven bastante naturales. El plástico es delgadito, es flexible y mantiene su brillo bastante bien. Si lo comparo con cuando me hago una manicure, yo para el quinto día ya tengo el esmalte de las puntas salido o cuarteado. Como que vieron en los clips, si no me equivoco, las únicas uñas que nunca me tuve que cambiar fueron las del dedo meñique. Y esas todavía están adheridas y se ven bastante, bastante bien. Apenas se ha ido el color de los bordecitos. Hoy se me salió esta uña porque me puse a hacer limpieza y ¡pac! se despegó. Me gusta el producto porque mientras se mantienen puestas las uñas, para mí se ven mejor que si yo me hubiese hecho un manicure con esmalte. ¿Sí? Ahora, yo sé que viendo los clips, que al segundo día ya se me había salido una uña, que se me partieron dos uñas, que me tuve que volver a pegar uñas en el transcurso de estos 10 días, uno va a decir, pero chuta, si te la tienes que pasar pegándote y no te duran lo que dice que van a durar, entonces el producto no vale la pena. Fíjense que hay dos factores muy importantes para que la uña dure lo que promete la cajita. Es primero cogerle el golpe a pegarse la uña, porque hay que poner una capa delgada de goma, hay que asegurarnos que no queden lo que yo llamo como burbujitas de aire entre la uña artificial y nuestra uña. Y cuando yo me pegué las uñas, unas quedaron mucho mejor adheridas que otras. Otro factor que a mí me parece que en mi caso pesó mucho, en particular con las uñas que se me partieron, bueno, con las uñas que se me partieron y hay unas que salieron volando, la verdad, con todas, es que yo no estoy acostumbrada a tener uñas de este largo. Entonces no medía, cuando hacía cosas, agarraba, limpiaba, lo que sea que esté haciendo, que oye, ahora tienes las uñas un poquito más largas. Normalmente las personas que están acostumbradas a utilizar uñas más largas, ya saben cómo manejarse a la hora de hacer lo que sea que hagan en su día a día. Entonces yo creo que eso contribuyó a que yo coja cosas con más fuerza y para que se me fueran rompiendo las uñas, ese tipo de cosas. Yo este producto sí lo volvería a utilizar. Para mí lo único que tengo que hacer es perfeccionar la puesta de las uñas y eso lo voy a conseguir con la práctica. En mi caso en particular, también creo que me conviene más utilizar unas uñitas más cortas. Entonces, ¿recomendaría o no recomendaría el producto? Yo sí lo recomendaría. Pero ahí está en cada persona el, esto me conviene, voy a tener la paciencia. Porque también está la removida de las uñas que ya les voy a mostrar en un momento. Que es ponerse un algodón con acetona, envolvérselo en un papel de aluminio y dejárselo ahí un buen tiempo hasta que se disuelva la uña. O sea, ese paso final para muchas personas va a ser como que, ay Dios mío, yo no voy a querer, yo no tengo tiempo para andarme poniendo eso y quedarme ahí esperando, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la rutina de cada persona, de la paciencia de cada persona. Pero, si ustedes dicen, ¿saben qué? Mis uñas están horribles y tengo un evento y quiero que se vean súper lindas, pues, o sea, se pueden poner estas y ya, en un 2x3 van a tener uñas espectaculares. El primer paso para quitarnos las uñas es, con esta limita que viene incluida en el kit, limar la superficie de la uña artificial. Con eso se rompe la película que le da el brillo a la uña y penetra más fácilmente la acetona que luego le vamos a poner. Esto tenemos que hacer en cada uña. Para retirar las uñas artificiales se necesita un removedor de esmalte con acetona, algodón y papel de aluminio. Se ven, empapar el algodón con el removedor y aplicarlo de esta manera encima de la uña. Sí, tiene que estar saturado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La acetona ablanda y disuelve la uña que está hecha de plástico. Para que esto no se mueva, procedemos a envolverlo en papel de aluminio. Es el mismo método que cuando uno utiliza ese esmalte en gel, que es de súper larga duración. Exactamente el mismo método. Bueno, ya han pasado 40 minutos y aquí van a ver, es que este ya me lo había abierto para... Espero que ahí puedan ver que esa es la uña que se ablandó tanto que se me salió. Y eso es lo que debe pasar con todas las uñas. Entonces, vamos a seguir. Me tomó una hora y media retirarme las uñas. Este quiero aclarar que me tomó tanto porque yo no utilicé acetona pura porque no encontré y el cutex sí tiene acetona pero mezclado con otros ingredientes. Definitivamente si me hubiese puesto acetona 100% se me hubiesen retirado las uñas más rápidamente. Voy a acertarles una imagen de cómo quedaron mis uñas. Están resecas y todavía tienen algo de pegamento adherido. Esto se podría quitar poniéndome más remover de esmalte pero no quiero porque se me van a secar más todavía. Ahora, normalmente mis uñas son frágiles. Ya para cuando están de este largo tienden a quebrarse o a separarse en capas pero utilizar pegamento y esa cantidad de remover de esmalte naturalmente no me ayuda. Si quisiera utilizar este producto más frecuentemente, la marca vende unas películas que son de plástico que forman una barrera entre la uña artificial y la natural y que cuando uno se quiere quitar la uña artificial solo tiene que halar esa película. Entonces ya no hay necesidad de pegarse las uñas con pegamento y de quitárselas con acetona. Pero este producto no lo he encontrado en The Pratico donde compré estas uñas y en ningún otro lado. Personalmente, sí utilizaría estas uñas nuevamente porque se ven lindísimas pero solo en ocasiones especiales o cada dos meses porque más frecuentemente mis uñas naturales se verían afectadas. Y esa misma frecuencia de uso es la que les aconsejaría a ustedes si les llama la atención este producto. Definitivamente no aconsejaría utilizarlas de corrida, es decir, me duraron los 10 días, me las quito y me pongo nuevas uñas porque se van a destruir sus uñas naturales. Finalmente les pido que me dejen en los comentarios si ustedes han utilizado este producto porque esto no es un producto nuevo. Este tipo de uñas que se pegan han existido por año desde que yo era niña y que me den algún consejo sobre cómo pegármelas mejor, cómo mantenérmelas. Si es que tienen, si es que les parece que algo podría haber hecho mejor. Eso fue todo, muchísimas gracias por acompañarme en este largo video. Espero les guste, les sirva, me sigan en Instagram y Facebook, se suscriban al canal y eso es todo. Nos vemos pronto, bye.